Por favor suscríbete a Teacher's Day Dedicated ¡Hasta chau! ¡Hasta chau! ¡Disguejame! De Slowly, thief y naik Ourirsten Canaan Let's Set Let's go I'm sorry ¡Suscríbete al canal! 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 Ako na naman! Ako na naman! Para virar! Si, 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 si! Si, 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 si Shellmortal pa FB Ayaw! Ayaw talaga nito Ayaw! 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 Ok na! Oh! Ayaw! Ayaw! Huwag mo papakain sa dinosaur ha! Ok, sir! Ok, sir! Na ulo nyo ha! Ayaw! Ayaw! Ang experience na rito mga anak! Mayos lang! Nakakaan mo! Nakakaan mo! Mga kapatid po kasi ni Alvin Makapadid po ba nandito dito? Mga kapatid po dito sir! Pinsan ko lang yung dun sir pinakauli o! Sige dun ba? Uy, iwaka mo si ano ha! Waka mo si yun ha! Sige! Ayaw! 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 Wala pa ng isa! Ang kumihin ng mga dito! Sige dun ba lang! Wala pa saan o! Arghhhh! Bakakaman takawin! Noam! Rumatto sa Am bricksya, Rumatto sa Am bricksya, Rumatto sa Am bricksya, No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Seguimos ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Bueno, hay mga sobrinería chefs aquí. Hay arombos yig. Ok. Meron silang mga sobrinería chefs Ok. Música 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 Tignan natin yung isa sa kanilang mga odds, Jurassic Team Building Incorporated and School Tool. y en el barrio y en el barrio y en el barrio Right Right Vamos a veryvertir a ellos Dyna Arif Y Adam No ellos tienen una son No ellos quince patent te están aplicando Para su 8 te Tengo 5 hijos para tener el virus ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dino que hayan? Pero no hay nadie que haga Si tienes que ir a la casa Tienes muchos dinosaurios A ver, enjoy ¿Dino que hay bata? ¿Dino? ¿Dino que hay que ir? 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 Jien, jien ¿Verdad bueno? ¿Se descemos ¡Suscríbete! 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 Yo quiero llamar ¿no? ¡G跑! ¡Inscurecho! ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Hay muchos de los niños de aquí. Desde el anterior Este es el otro y este es el Chile Chal ¡Suscríbete! ¿Puedo? ¿Y ella? Yo, mi hijo, mi hijo Si Jaret! Si Jaret, gracias por популярos ¿Ana manta manta con su hijo? ¿Qué estáis disfrutando por todo? ¿A una parte primera parte? La parte de los dinosaurios ¿Verdad? ¿I no? ¿A veces solo y élo? Las veces solo. ¿Verdad Crazy? ¿Verdad que te llamamos? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Seguro que necesito para el día. Para que se conducen a todo para el día, no te sientes nadal. Si, cuando volveré aquí, disfrúen de la noche. Fue un día después. Un día más que no? No, porque hay gente que no se siente. Pero si no se siente activo, es más solid. Activity es 60. No, pero... Pero si no se siente como. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. para que nos veremos las vintajas de la Biblia ok, 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 vamos a la helicóptero ¿Puedo decir algo? ¿Vale? El helicóptero ¡Vamos! 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 Especial con este uso ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.